Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de MoCarrera FIFA 19 con Atlético Madrid Y hoy os traigo un nuevo episodio chicos, episodio 3 de este MoCarrera Veo que no os estaba viendo últimamente mucho apoyo en el canal Pero yo seguiré hasta que volvamos a hacer directos como me gusta a mi Que me encantaba hacer directos con vosotros Era un hobby que lo vas a ir siguiendo a partir del día 14 de mayo Que quedan bastante menos comparados con hace un mes y medio ya que llevamos sin hacer directos Os he hecho muchísimos llamados y vamos a seguir con el modo carrera con Atlético Madrid Que lo dejamos el otro día ganando la final del torneo verano contra el Tottenham Si no me equivoco Las ventas de Griezmann y estas de momento nada Vino el episodio anterior vino Sarabia Como si no miraseis os recomiendo mucho el episodio 2 que está bastante divertido También vino Skriniar, Taggarfico Y teníamos que vender a jugadores como Kalinich, Mensah Y si no me equivoco Ya está, Koke igual, no se sabe aún Y Gerson Martins después de la final que se hizo contra el Tottenham Que era bastante buena esa final Igual se queda porque sinceramente me gusta mucho Para jugar Claro, en la vida real no me gustó mucho Y bueno, claro es una decisión de Pópeda Que no es un jugador muy importante que digamos para Atlético Madrid Y podemos fichar a un delantero centro Que había pensado en vender a Costa No sé qué opináis vosotros Pero en la vida real últimamente vale Que se deja los dos que al partido Se esfuerza muchísimo por ser el punta titular del Atlético Pero sí que es verdad que contra Juventus en la ida Falló un uno contra uno Seguro que hace dos o tres años No fallaba ni de broma Pero ya le va costando con la edad Y mejor venderlo Que algún te puede sacar más de 25 millones Y no sé, traerte a un delantero Que podemos ir mirando por la liga española Jugadores, a ver, ¿qué hay por aquí? Y el Madrid ha fichado ya Guaspas Ojo ¿Qué más? Por aquí es que no veo mucho la verdad que A ver Mili se ha fichado por el resto Mira, vamos a... Me gusta muchísimo ya el Moreno Y va a ser el fichaje que voy a hacer Para recambio de Diego Costa Que lo vamos a poner aquí en... En transferibles Diego Costa, ¿vale? Es un jugador que ya... Está a mayor costa Y aún puede sacar 30 millones de euros Y si vieneis ya el Moreno Que siempre ha sonado bastante para el Atlético Madrid ¿Por qué no? O sea, yo lo veo bastante bien, la verdad Y puede que... Como me falta un lateral izquierdo para... Para este Atlético Madrid Reguilón aquí no es muy real Porque es muy del Real Madrid Pero, ya que estamos Tiene una cláusula no muy alta Que es creo que de 20 millones Lo ficharemos como suplente Y tiene unas 73 de media 75 por ahí No sé cuánto tendrá Arias, un jugador que lo quiero bastante Y hasta la que viene No tengo pensado venderlo O sea que... Vamos a seguir en el mercado Poco a poco A ver si nos llegan ofertas Por jugadores como Caris, Diego Costa Alguno de estos Olave está claro que lo vamos a ceder Porque no va a ser importante En este Atlético Madrid De momento y que se vaya cedido Y coja minutillos Sobre el anuncio de Martins Martins que lo hemos vendido ¿No? Entonces Martins por 50 millones al Dortmund Es verdad Que ahora cuánto dinero tenemos 113 millones Y creo que aún no he vendido A Henson Martins ¿No? O sí A Héctor vendido Ah sí, sí Martins vendido aquí Oferta excesión de Joaquín ¿Joaquín qué? Dije que Creería en él Pero si se va cedido A un equipo Que creo que puede rendir En la segunda inglesa O primera No sé si habrá subido El Albion Vale Sigamos De hecho A ver si podemos fichar ya A Reguilón No estaría mal La verdad Reguilón Por Un tío Moreno Moreno mejor cuando Vamos a fichar a Reguilón Es un tío que tiene bastante Porque tiene hasta 85 de media Pone en su FIFA Si no me equivoco Y le vamos a ofrecer yo Que si 15 millones Al Madrid En el juego Te pueden llegar a aceptar En la vida real No creo 15 millones Acepta Ni tan mal Pues como suplente De Tagliafico Me parece un jugadorazo Aunque en el FIFA No creo que sea tan bueno Con mucho Dentro de 80 de ritmo Aunque en la vida real Es un chico que Parada que tiene Ha rendido muchísimo Con Solari Y me alegro bastante Por él Le ha quitado el puesto A uno de los mejores Del mundo Como es Marcelo Y me encanta A mi Sergio Revilón Cláusula de 34 millones No Rechazamos la cláusula Vale Perfecto Un sueldo de 58 mil Vale Un poquito caro El sueldo Pero bueno Si viene en Madrid Es normal Vale Vale Entonces Vamos a seguir avanzando A ver si Llega ya la oferta Por Costa Hombre Quien no quiere a Costa Seguro que muchísimos Equipos quieren A Diego Costa Borja Garcés Lo cedemos también Vale Joaquín cedido Perfecto Poco a poco Va llegando El primer partido De la temporada De Liga Lucas Hernández Muy buena oferta Del Arsenal Pero Es intransferible Para mí Porque Estos son los mejores Centrais del mundo Y los mejores Y los mejores laterales Ni de coña A no ser que me den 100 millones O paguen la cláusula Que no sé si habrá Savic Ya dije que mejor No Porque como suplente Es brutal O sea Incluso puede ser Titular Nunca se sabe Porque Skriniar Está bastante lesionado Y de momento No se ha recuperado Oferta y desfaso Por el Griezmann Del Real De Madrid Hombre Del Real Madrid Vamos a delegar Negociación Y vamos a decir Empezamos con 150 millones Por menos de 120 Por menos de 120 O 125 millones No aceptamos O sea que Si lo demos Por más de 125 millones Sería la polla Que no creo que Puede ser Nunca se sabe Ficharíamos A muchas promesas Acuerdo para 20 De Griezmann Vamos a vender Como dije En el primer episodio A Antoine Griezmann Por 140 millones Al Real Madrid Que es una Pasada de precio Y vamos A A fichar El sustituto Que la verdad Que no tengo Muy en mente Porque No No pensaba Que iba a llegar Una oferta Por Griezmann Muy alta Y tenemos Que buscar Un sustituto Y el sustituto Que he pensado Ahora mismo Sería el Delantero argentino De De la Juventus Vale Delantero argentino De la Juventus Que Espérate que No lo encuentro Ahora mismo De la Juventus Aquí mismo Vale Perfecto No sale Creo que No lo ha fichado Otro equipo Pablo Di Vala No me vale Por 111 millones Mínimo O sea Como aún no tenemos El dinero Vamos a esperar Hasta que llegue La pasta Por Antoine Griezmann Y miremos 140 millones Nos piden También Mensa Muchas gracias Por tus servicios Espero te vas Al Brighton Por 12 kilos Y la Juventus Quiere a Lucas Ni de coña Lo vendemos Ni de broma A ver si Nos llega ya El Griezmann Vendido Y va a empezar Ya la temporada Chicos Empieza temporada Contra la Real Sociedad Normalmente O sea Voy a simular Algún partido Que otro Si que jugaré Y tal Pero de momento Simularé Vamos a poner ya A los titulares Y va a ser un problema Porque No tenemos Al A Griezmann Y no tenemos Un recambio Griezmann Se va a hacer Un partido Complicadete Igual Le hemos liado Antes de Comprar A ver Lateral Derecho Aquí Arias Vale Aunque De momento Versálico Va a ser El titular Vamos a ver Que pasen Cositas Saravia Alemana Morata Arriba No me gusta Mucho De momento Pero bueno Mollejo Carlos Isaac Suplente Reguilón También aquí Perfecto De momento Está muy bien En equipo Aunque se puede Mejorar muchísimo Obviamente Ya Moreno Va a ser El relevo De De Costa Si vendemos a Costa Si no Se queda hasta La siguiente temporada Vale Tenemos ya 250 millones Para fichar A Paulo Dybala Ojo De 148 A 200 millones Que puede Va a ser complicado Ficharle Bueno Puede No Va a ser Muy complicado Nos podemos Estar la pasta Vamos a Empezar Por 120 kilos 200 Ya Están Tocando Los boncillos Y no me gusta Esto No me gusta Nada Vale 100 Vamos a Ofrecer 140 200 Siguen Con 200 Los tíos Vamos a Dar un 25% Y 200 160 Kilos Más El 25% Vamos a Pensarlo Eso Normalmente Es un Espérate Para joder Y después Te rechazamos Pero bueno Seguimos A ver Que tal Inaceptable 200 kilos Que también Chicos Es muy Normal Que pidan 200 millones Un tío De 91 Y media Con 25 Añitos Solo O sea Es normal Que nos pidan Eso Pero vamos Si podemos Pedir Bastante Menos Que voy a Ese 170 30 kilitos Tío Por favor 185 Vale Quitamos La cláusula Y aceptarían De acuerdo Perfecto Por 40 Millones Más De lo que Hemos vendido Antoine Griezmann Se viene Pablo Dybala Por 185 Millonatos Como El precio De Mbappé Parecido Entonces Tendríamos 70 Millones Para Fichar Algo Más Lo que Vendamos Claro Kalinis Por ejemplo Vamos A venderlo Yo Ficharía Una Jovem Promesa Va a ser Tercer Delantero 300 200.000 Ahí está 300.000 Han bajado 15 millones Solo por La oferta Del sueldo Me cago en la puta Vale Perfecto Pues fichamos A Pablo Dybala Ni tan mal Vamos a ponerlo Ya Para que Juegue el titular Lo siento Sarabia Te habías emocionado Pablo Dybala Ahí está Y Lo siento Mollejo Aún no tienes La suficiente Morata Titular Perfecto Savage Aquí Por Arias Y no falta Nada más Yo creo Van a jugar Estos Perfecto Skriniar Es que lo veo Ahí tocado Vamos a dejarle Una semana más De descanso Hasta el siguiente Partido Temporada Y jugará De titular Pero Savage Confía en él Y vamos a ver Si ganamos A Real Sociedad Es un buen equipo La verdad Y encima De Nanometa Que es complicado Por favor Solo pido ganar Grande Dybala Minuto Ahí está Coño Grande Dybala Vaya debut Tan bueno Tío Que grande Paulo Vale Me Me Todo Bien Juego Entra Y Arramendi Lo También Saúl Ojo Doblete De Atlético Madri 2-0 Y ganamos El partido Empezamos Bien la liga Ni tan mal Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta Tío Perfecto Vamos a seguir De momento No No hace falta Nada más Hasta que no Vendamos algo No tenemos No tenemos Oferta por Kalinic 12 millones Ojo Que quiere Volver A la Pimentina Bueno Si Pues Volverá Tranquilo Kalinic Y hasta Que no Recibamos El dinero No vamos A buscar Un sustituto Y el siguiente partido Contra Girona En el Wanda Metropolitano Que debe ser ya No fácil Porque la vida real No le ganamos Nunca Pero bueno 40 millones El Chelsea Por Diego Costa Y vamos a negociar Este si que vamos a negociar Porque podemos sacar Incluso 40 o 50 kilos O sea Puede estar chido esto 50 kilos A ver si aceptan Si ya voy 47 Y ya va Por 3 millones No hay 2 huevos 50 millones Tío Grande Grande Chelsea Tío Grande Los 50 millones Y El suplente Sería Ese al moreno Perfecto Va Va a jugar Ahora Skriniar Skriniar Y Yo que se Aquí Koke Por Rodri Hay por Tomas Y Diego Costa Costa va Tío Costa Confío en ti Último partido Con Atlético Madrid Muchas gracias Por tus servicios Pero vamos a Vamos a ganar Vamos a ganar Esto Esto es seguro Vamos a ver Conta el Girona Por favor El Girona Puedes tocar bastante Los huevos En el juego En el juego Igual no tanto Pero le había Regal Son ni Ahí está Gol de Lucas Ni tan mal Gol de Lucas otra vez Pero por favor Que defensa goleador Tenemos en el equipo Gol del Girona Ojo Cuidado Gol de Costa Ahí está 3-1 4-1 Gol de Versalico La defensa goleadora De Atlético Madrid Ahí está Y ganamos 4-1 A Girona Y nos ponemos líderes De momento creo Líderes Muy bien Muy bien Vale Oferta por Savic Savic ya ha dicho Que va a ser clave En el Atlético de Madrid Si queremos Ganar la liga Tenemos que tener 4 centrales Muy buenos Y creo que tenemos 3 ¿No? ¿O qué? Tenemos 3 Pero tenemos A jugadores Que pueden servir De central Como Rodri Avalas Puede ser Tomas También Tomas También puede servir De central Incluso a Saúl Que ha jugado Muchas veces De De esa posición Tomas Vuelve Ahí está Sarabia Este tema izquierdo Va Tema izquierdo Puede jugar Sí Morata Titular Y Correa Venga va Correita También Correa Podría ser El delantero Suplente Y ahorrar Nos basta Pero No lo veo No lo veo Que meta Muchos goles Y ahora Pues estamos Segundos Porque Ojo Cláusula de decisión De Correa Pagada Ojo Las Carencias Que bueno Tampoco es mala idea Porque La vida real No es que Me gusta Porque es un jugador Que desequilibra mucho Y va bastante bien Normalmente Pero sí que es verdad Que la toma de decisiones La tiene bastante mal Por eso hay veces Que no me gusta Pero es un buen jugador Es indudable Y el El recambio De De Correa ¿Quién podría ser? A ver Sería un extremo ¿No? Más que nada Aquí no veo Ningún extremo Que pueda ser Vamos a mirar Por el mercado Jugadores que han sonado Han sonado Jugadores como Nahuel No Nahuel no ¿Cómo se llamaba El chaval este De Nández De boca Naitán Nández Aunque Está seguido Está seguido Más fuerte Jugadores como Héctor Herrera Pero Héctor Herrera Es medio centro Y no necesitamos Medio centro Es ahora mismo Esto es más Un extremo Vamos a buscar Un extremo Un extremo Aquí De Por ejemplo De la calcio Por ejemplo Bernadés Que me encanta Pero no lo veo Estiro Atleti Tampoco Hay que hacerlo Un poco real No sé De la ley De Santander Hombre Por tu ojo Siempre soy un jugador Que me ha gustado En En la vida real Y ¿Por qué no? La verdad Podría ser una opción A ver por aquí A ver si hay alguno A ver si hay un desliga Ahí Un desliga Un desliga Un momento No Aquí no MD Hay bastantes Jesús Corona Pues ojo Jesús Jesús Corona Yo lo veo Bastante real Y por qué no Fichar a Jesús Corona ¿Verdad? Por veintipico millones Vamos a tener Un buen Recambio De Pablo De Ibarra ¿Verdad? Jesús Corona Me gusta Vamos a A por Jesús Corona Me gusta mucho Cuando recibamos El dinero De Correa Ya Compraremos A Jesús Corona Que me gusta Muchísimo El jugador Mexicano Y ojo Partido Entre el Barcelona Cuidado Porque Aquí Se puede ir Tenemos que Ganar el partido Muy complicado Simulando No lo voy a jugar Porque Después de este Partido Acabaremos El episodio Y así Poco a poco Vamos avanzando En la temporada Vamos a Poner al Demar Morata Arriba Es verdad Y tenemos que Fichar Y al Delantero Suplente Vamos contra El Barcelona Fichamos Al Delantero Suplente Y al Y al Recambio De De Correa Que sería Jesús Corona Perfecto Pues Ya el Moreno De 28 40 Millones Vale Está bien Por 27 Años El suplente Me gusta Mucho Y siempre Me gusta Tener Juegos Españoles Juegos Nacionales Convocables Y tal Siempre Chulo La verdad 28 Kilos Piden 44 Vale Vamos a Darle 35 Piden 44 Si saben Que tenemos Tenerillo Pero 38 Va Es mucha Pasta Para el Villarreal 38 Si Insisten Con 44 Y vas Darle 40 Y hasta No Empecemos Con 44 41 Que las ratas Por un Millón Ya Van Ahí Regateando Gerard Moreno Perfecto Negociamos De acuerdo Por Gerard Moreno Que se Lleva El 9 De Madrid Unos 9 Llevará Morata Y El 22 Lleva Moreno Va Importante Tendré que haber puesto Rotación Para que no se Cabré Pero bueno 4 Añitos Gerard Moreno Vale 80.000 Que cobre Ya está Perfecto 80.000 Que cobra Ya el Moreno Y nuevo Fichaje Seguramente Es que no se Si fichaba Porto O a Corona A ver Me hace más ilusión Corona Porque es mexicano Más Un poco más rápido Más agilidoso Así que Vamos a fichar La Corona Mejor Lo veo más La verdad Vale Correa vendido Pues ya podemos Ir a por Por Corona Vamos a ver En Que grupo Nos toca Sorteo Sorteo Epa Ahí está El último De ficha Ha sido Moreno Se esperan Grandes Cosas Del Debut De Moreno Sorteo Sorteo Se ha bugueado Esto Bueno Lo veamos Aquí Ya está Ojo Sorteo De Champions League Suerte Sonreales Madrid Hemos tenido Suerte En teoría En la Champions Es que nos ha tocado Es que no lo sé Vamos a mirarlo Ya que nos lo dicen aquí Pues Vamos a mirarlo Vamos A ver aquí Chelsea Liepzig Y Diman Dinamo de Kiev A ver Relativamente Suerte Porque el Chelsea Ojo Muy buen equipo Chelsea Pichamos a Jesús Corona La cláusula No Porque vale Bastante Bastante Menos Que la cláusula Como mucho Vale da 40 Este chaval Vamos a darle 30 Millones Que aceptan 30 millones Ni se lo piensan Y 30 millones Por un jugador Que puede ser Lateral de derecho También Ojo Ojo Con Jesús Corona Como suplente Lo veo Bastante Bastante Viable Rotación Fantástico Perfecto 4 añitos Vale 65 27 mil Oye Oye Voy a Fichaje Que no se queja Para nada Y se ponen El mismo Sueldo Yendo a un Atlético O sea Un equipo Muchísimo mejor Que Como es el Diepzig Vale Pues vamos a jugar Con este equipo Contra el Barcelona A ver No me fío mucho Pero vamos para allá Por favor Atlético Madrid Gana Al Barcelona Vamos para allá Ojo que Va con Terester Seguen se me dio la ingles Piqué Alba Busquets Arthur Rakitic Messi Suárez Y Coutinho Voy a equipazo Que llevan Por favor Moré Amarillo Para Busquets Se acaba la misma parte Dembélé Por Coutinho Entra Dembélé Ojo Que no lo marque Gol de Moreno Ojo 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 Que ganamos Al Barcelona Con gol De Moreno En su debut Y Pinchi Entra Vamos a cambiar A Pinchi Porque no se que hace A Pinchi Que ha entrado Y bueno chavales Vamos a acabar aquí El episodio Vamos a acabar Poniendo Los Los dorsales A A todos los cambios Y a toda La plantilla Espero que os haya gustado Este episodio Que ha sido bastante largo Ha durado unos 20 minutos Por ahí No os estoy Muy seguro No he puesto La cámara Porque No No tengo muchas ganas Ya de Hacerlo Muy en serio Porque no veo Que haya muchísimas visitas Muchos likes En En estos vídeos Y Espero que le deis Más amor A estos vídeos Y Que yo Os quiero muchísimo Voy a seguir Aquí Bastante Bastante tiempo Y cuando Llega el momento De hacer directos Volveré Y espero que estéis Todos vosotros Apoyándome Y espero que os guste El vídeo Si os ha gustado Dadle buen like Suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.